Tras culminar la campaña electoral, Daniel Urresti reapareció para rechazar cualquier posibilidad de colaborar en una eventual gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima. El exministro del Interior señaló que no se encuentra interesado de liberar el campo de la Seguridad Ciudadana para los próximos cuatro años. A pesar de ello, el congresista le deseó éxitos al líder de Renovación Popular. Como se recuerda, Rafael López Aliaga no dudó en asegurar que quiere contar con Daniel Urresti y que espera reunirse con él si es que así desea el líder de Podemos Perú. Ex-candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti. Señor, este jueves que el virtual burgomaestre de Lima Rafael López Aliaga obtuvo una victoria pírrica, pese a que acaparó la atención mediática durante la campaña. En la víspera, Urresti rechazó establar una reunión con Rafael López Aliaga y negó colaboración con el representante de Renovación Popular en su eventual gestión edil. También criticó que el virtual burgomaestre pretende ejecutar su gestión sin trabajar con el ejecutivo, ya que necesitará a dicho poder del estado debido a los escasos recursos con los que cuenta la municipalidad de Lima. Esto fue lo que informó. El ex-candidato refirió que si ganaba los comicios hubiera buscado consensos para cumplir con sus promesas de campaña. A pesar de ello, el ex-congresista le envió éxitos al líder de Renovación Popular y que le desea lo mejor y que Lima necesita recuperar la seguridad y que nada se puede si no se recupera la seguridad. Esto fue lo que apuntó. De otro lado, aprovechó la ocasión para dirigirse a los electores que le apoyaron en la última justa electoral. En total, más de 24,7 millones de peruanos fueron llamados este domingo 2 de octubre a participar en las elecciones regionales y locales que se organizaron para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,694 distritales. Los peruanos también votaron para elegir a 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1,714 regidores de los consejos provinciales y 9,036 de consejos distritales. Esto fue lo que informaron. Para cada día enterarte de lo que ocurre en Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de las noticias más relevantes. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y darle like a este video.